Música Muy buenas tardes, soy Ariadna Enríquez Van der Kamp, magistrada de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Quiero felicitar muy cordialmente a la nueva mesa directiva de la Cámara Nacional de Comercio Sede León, que precisamente el día de hoy tomó protesta. Espero que el trabajo que realicen sea para todos los ciudadanos de León, para mejorar nuestra ciudad. Enhorabuena. Música